vi una esperanza nervunda que en los riscos de la vida sus garras entroniza y que a veces queda muda al ver el horror que le circunda no puedo alzar los ojos a los cielos me asusta el brillar de sus estrellas y como ser rudimentario tengo que conformarme con la inmunda visión del mundo que está abajo de que me pueden acusar carajo si todos sufrimos del amor el celo mendigando con tritos el mendugo de amor que requerimos de un ser cruel vano y maldito dándonos cuenta con tristeza que para llegar al cielo en este juego eterno primero tenemos que pasar por el infierno en todos el dolor se contonea aflojando los espíritus humanos dando paso a la diarrea mental y buscando nuevos planos nos damos cuenta horrorizados que en nuestra búsqueda de paz y paraísos tiernos solo en redondo hemos andado retornando infelices al infierno todavía me aferro siniestro a lo que está podrido porque no es menos cierto que la carroña envilecida es la madre primaria de la vida acaso no es verdad que de tu aliento corrompido brotó la palabra de piedad que te dio en mi pecho una mantenido entibiado por tus propias manos para luego dejarme carcomido el corazón en una orgía de gusanos y sin embargo torpe infeliz mi ser te añora como el microbio a la llaga inmunda o la lombriz que su lodo adora y así serás por siempre mi señora en el tarudeante de mi peda y para toda la vida no una ramera corrompida sino mi adorada magdalena no 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 tú y